Lo que está viviendo San Francisco de Macorí en estos momentos es una situación muy difícil. Es una situación donde este pueblo es de los pueblos que el foco del coronavirus está azotando a San Francisco de Macorí con cifras que las autoridades del gobierno no han querido decir. Hay una situación de que no se ha podido confirmar muchos casos porque no hay donde hacer la prueba porque las autoridades del Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Salud Pública se ha dedicado solamente a presentar la estadística y a no darle seguimiento a cada uno de esos posibles infectados. En esa situación están muchas personas, incluyendo funcionarios del gobierno provincial, pero también funcionarios de salud pública regional, provincial y local. Entonces nosotros en ese sentido estamos denunciando esa situación y diciéndole a San Francisco de Macorí que no es para alarmarse sino para preocuparse por la actitud irresponsable que ha mostrado el Ministerio de Salud y el gobierno de Danilo Medina. La situación es tan difícil que hay informe de que hay varios fallecidos, no solamente los tres, incluso un señor que murió en una zona residencial estaba esperando para que se le hiciera la prueba de coronavirus, pero no había donde hacérsela y murió sin saber si era de esa enfermedad que estaba padeciendo. Pero también hay otras señoras en las hostes de ella que no se sabe qué sucedió con ella porque Salud Pública no ha informado. Creemos que la situación es difícil, que el pueblo debe denunciar esa situación y los casos o los posibles casos que están en su casa sin saber nada y con la posibilidad de seguir infectando es alarmante. O sea que el gobierno debe inmediato intervenir a San Francisco de Macorí y nosotros hacemos como propuesta que se vea la posibilidad de instalar un laboratorio aquí en San Francisco de Macorí para que se le haga la prueba y se busquen los reactivos porque no hay donde hacer pruebas y hay muchas personas en espera de hacerse la prueba y la enfermedad o el virus avanzando en términos de infectar a más y en términos de agudizar la salud de una gran parte de los franco-macorizanos.